Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. La seccional Córdoba de Fecotra celebró el Día Internacional del Cooperativismo en Río Cuarto. El pasado viernes 3 de julio, la seccional Córdoba de la Fecotra participó de la organización y realización de la exposición Las Cooperativas se Muestran, desarrollada en el marco de los festejos por el Día Internacional del Cooperativismo. La actividad generó un espacio de intercambio en donde se visualizaron las diferentes ramas y actividades que integran la economía social cordobesa. Además de cooperativas de trabajo, estuvieron presentes compañeros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y representantes de la cooperativa de consumo MERCOSOL. CONTEX presentará un proyecto de investigación promovido por la Universidad Nacional del Centro. El miércoles 8 de julio, la cooperativa de trabajo CONTEX presentó el proyecto de investigación titulado Herramientas de gestión para una producción efectiva aplicable a cooperativa textil y su difusión en red de cooperativas de la provincia de Buenos Aires, que fue seleccionado en el marco de la primera convocatoria nacional de proyectos de investigación y constitución de redes universitarias sobre cooperativismo y economía social, realizada por la Universidad Nacional del Centro. FECOTRA y cooperativistas santafesinos se reunieron en la CTA de los trabajadores de Santa Fe. El pasado 2 de julio, la FECOTRA y la CTA de los trabajadores de Santa Fe realizaron un encuentro con cooperativas de la capital santafesina para presentar las distintas áreas de trabajo de nuestra federación y sus líneas de acción. Del encuentro participaron además dirigentes de la CTA regional y representantes de distintas cooperativas de Santa Fe. Sobre este encuentro ampliamos con un diálogo que mantuvimos con Diego Cardoso, referente de la ciudad de Santa Fe. Nosotros, fundamentalmente, la reunión tuvo que ver con que, bueno, un grupo de compañeros cooperativizados, yo sé, con una historia importante dentro de esta ciudad, tuvieron de alguna manera la parada de la discusión con los compañeros de FECOTRA para sumarse a la federación, para poder tener un marco de discusión que les permita mirarse como cooperativistas y poder mirar hacia, diríamos, al Estado Nacional para discutir proyectos, discutir estrategias y, bueno, tratar de vincularse con otras cooperativas de todo el país. Son diversos rubros. Producción de contenido como son los compañeros de Imágica, herramientas web y todo lo que es alfabetización digital que son los compañeros de colectivo imaginario. O sea, hay, diríamos, diversos objetivos, diversos proyectos que tienen que ver con cada uno lo que produce. Unos producen conocimientos sobre lo que es tecnología, otros producen contenido que tienen que ver sobre lo que es el mundo del trabajo en general. Así que, bueno, digo, la idea es que cada uno va mirándose desde el lugar de trabajo y va intentando juntarse con otro para construir un poco más de fuerza y construir un poco más de presencia también, desde una organización. Nosotros, porque también lo contábamos cuando se vieron los compañeros Christian Horton y todos los compañeros de Cooperar, en el marco de FECOTRA, contábamos también la historia de algunas de las cooperativas que todavía no han dado el paso hacia el ingreso a FECOTRA, que son compañeros que en los 90 lo expulsó de su fábrica, lo expulsó de su puesto de trabajo, que volvieron al barrio y se organizaron para lo básico, para lo fundamental que era comer, que coman los niños y coman los más viejos. Desde esa lógica organizativa hubo compañeros que ya, en este nuevo contexto del país, en estos últimos 10 años, donde hubo un crecimiento económico importante, donde hubo un desarrollo social importante y muy inclusivo desde el lugar de trabajo, de alguna manera pasaron de tener la olla a tener el emprendimiento y hoy a intentar generar lo que es la cooperativa y construir un espacio de producción que, de hecho, lo están haciendo en distintos lugares de la ciudad. Esos compañeros todavía no están en el marco de FECOTRA, son los que van a dar el paso, pero sí ya había compañeros que estaban en ese marco, que estaban en ese marco, que ya estaban, de alguna manera, cooperativizados, que ya tenían una historia dentro del mundo de las cooperativas, que han ingresado, dieron este paso que cualitativamente para ellos y para nosotros es muy, pero muy importante organizarse de la cooperativa y mirarse como cooperativista en el conjunto de lo que es, a nivel nacional, la Federación de la FECOTRA. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada Contacto Info arroba fecotra.org.ar